El entrenamiento de perros para detectar olores es un campo fascinante que combina la habilidad natural de los caninos para percibir olores con la ciencia y la tecnología. Estos perros, también conocidos como perros de detección, desempeñan un papel crucial en diversas áreas, desde la seguridad hasta la medicina. A continuación, exploraremos cómo se lleva a cabo este entrenamiento, ejemplos notables y su impacto en la sociedad. Deberá haber una selección del perro adecuado. No todos los perros son igualmente aptos para la detección de olores. Se buscan características específicas como un olfato agudo, disposición para el trabajo y capacidad de concentración. Razas como el pastor alemán, el lebrador retriever y el springer sparell son comunes debido a su habilidad olfativa y su disposición para aprender. El establecimiento de objetivos y recompensas. Antes de comenzar el entrenamiento, se definen objetivos claros, como qué olores específicos se espera que el perro detecte, drogas, explosivos, personas desaparecidas. Las recompensas como velocinas o lo que os motivan al perro a seguir buscando y alertando. Presentación del olor. El perro se expone al olor específico que se desea que detecte. Puede ser una sustancia química o incluso una prenda de una ropa, digamos, impregnada en el olor. Durante esta fase, el perro memoriza el olor y lo asocia con la recompensa. Búsqueda y localización. El perro aprende a buscar activamente el olor en diferentes entornos, puede ser en edificios, vehículos, áreas abiertas o cualquier lugar donde se requiere su habilidad. Cuando encuentra el olor, el perro alerta a su guía como un oficial de policía o un entrenador, mediante el ladrido, rascando o sentándose. La presencia y la rapidez son esenciales, especialmente en situaciones críticas como la búsqueda de explosivos o personas desaparecidas. Ejemplos notables. Perros detectores de drogas y explosivos en aeropuertos, estaciones de tren y otros lugares públicos. Los perros entrenados detectan sustancias ilegales y explosivos. Tu presencia adexuada a posibles delincuentes y mejora la seguridad general. Perros de búsqueda y rescate. Después de desastres naturales o colapsos de edificios, los perros rastrean a personas grabadas bajo los escombros. Prida, la papá resgatista que trabajó en el terremoto de México en el 2017. Perros detectores médicos. Algunos perros pueden detectar cambios sutiles en el dolor corporal que indican enfermedades como el cáncer o la diabetes. Investigaciones en curso exploran su uso en la detección temprana de enfermedades. Los perros detectores de olores son héroes silenciosos que contribuyen significativamente a nuestra seguridad y bienestar. Su entrenamiento meticuloso y su dedicación hacen posible su valiosa labor. A medida que avanzamos en la comprensión de su capacidad olfativa, seguiremos aprovechando su increíble talento para el beneficio de la sociedad. Espero que te haya gustado el video. Si fue así, por favor, deja un like, comparte y suscríbete. Yo soy el veterinario y tú tienes el mejor perro.